Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Hoy vamos todos a gozar con alegría del corazón, conmigo todos a cantar al ritmo de este reventón. Felicidades, felicidades, que bien la pases y vamos a bailar. Mueve la caderita, se mueve también los pies y date una vueltecita, olvídate del estrés. Menea la cinturita y síguela sin parar, que no te apete la vida, amor y felicidad. Mueve la cinturita y síguela sin parar, que no te apete la vida, amor y felicidad. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Mueve la cinturita y síguela sin parar.